Son nueve años y cuatro meses de impunidad, de total impunidad, un poder judicial. Los tres poderes, como siempre dije, que demostraron estar del lado de los asesinos. La Corte de Justicia, donde está la causa, donde está el expediente de mi hijo, y en Cámara de Apelación, están resolviendo un pedido de casación de parte de uno de los asesinos. Y no es justo que se dé tanto lugar, se dé tanta prioridad a los asesinos, cuando a mi hijo se lo llevaron en par de horas. En cuestión de minutos lo destrozaron a golpes y no podemos seguir esperando. Yo exijo, yo, la mamá de Diego, Iván Pachao, exijo juicio y castigo este año. No voy a esperar hasta el otro año, como dice el abogado. Lamentablemente, no sé sinceramente a quién recurrir, pero yo voy a seguir estando y voy a seguir exigiendo justicia, porque mi hijo necesita, su almita necesita descansar en paz. Nuestra familia necesita de una vez por todas. ¿Qué te dice su abogado, señora? ¿Por qué tanta espera para que la causa llegue a juicio? Por los tiempos de la justicia, por los tiempos lentos. Pero esto es un encubrimiento de parte del Poder Judicial. Es un encubrimiento realmente, ya lo he demostrado desde un primer momento. Y en la actualidad, la Corte de Justicia deberían haber ya resuelto de una vez por todas que esto vaya a juicio. No seguir dando más vueltas. Esperar que pasen las ferias, ellos, las vacaciones. Mientras nosotros seguimos peregrinando, seguimos implorando que se haga justicia. Y no es justo, ya basta. Ya basta que ayuden de una vez por todas. Que también por los protocolos y demás. No, ya no, ya basta. Ya basta. Antes que hubiera la pandemia, ya lo mismo se manejaban de esta manera. Con total impunidad se manejaban siendo cómplices de estos asesinos que mataron a mi hijo. De una vez por todas necesitamos que la sociedad, que el Poder Judicial se ponga los pantalones, como dije, más de una vez. Y que realmente resuelva esto con la verdad. La única verdad es que 11 policías mataron a mi hijo Diego. Son los 11 policías de Comisaría Séptima de Barrio Parque América. No hay más nadie. Son ellos los únicos asesinos. Exigimos juicio y castigo. Y algo importante, denuncio públicamente al Poder Judicial, denuncio a los tres poderes del Estado que vienen a lo largo de estos nueve años, nueve años y cuatro meses. Y también por la muerte dudosa del papá de mi hijo. Gracias por ver el video.